Es que me pides con la clave Se quedó, se tomó, nacimos, la manada, somos salsas, somos guajos Es que me pides con la clave Que quiero hacer lo mejor de ti Que conquistar toda tu alma, que cante, que baile, que voce conmigo esta mañana Se quedó, se tomó, nacimos, la manada, somos salsas, lo aguanto, es que me pides con la clave Que daré nomás tu me pides con la clave Yo, mucho ritmo, es melodía, quédeme, quédeme, quédeme como yo, y alegraré tu vida Se quedó, se formó, nacimos, la manada, somos salsas, lo aguanto, es que me pides con la clave Se quedó, se formó, nacimos, la manada, somos salsas, lo aguanto, es que me pides con la clave Se quedó, se formó, nacimos, la manada, somos salsas, lo aguanto, es que me pides con la clave Se quedó, se formó, nacimos, la manada, somos salsas, lo aguanto, es que me pides con la clave Se quedó, se formó, nacimos, la manada, somos salsas, lo aguanto, es que me pides con la clave Se quedó, se formó, nacimos, la manada, somos salsas, lo aguanto, es que me pides con la clave Se quedó, se formó, nacimos, la manada, somos salsas, lo aguanto, es que me pides con la clave Se quedó, se formó, nacimos, la manada, somos salsas, lo aguanto, es que me pides con la clave Se quedó, se formó, nacimos, la manada, somos salsas, lo aguanto, es que me pides con la clave ¡Vamos, vamos! ¡Incuentra! ¡Puérdate! ¡Incuentra! ¡Ay, mamá, te vuelves a eso! ¡Incuentra! ¡Eso es lo que más tiene más eso! ¡Incuentra! ¡Incuentra! ¡Ven, va! ¡Qué coso, coso de mi cura! ¡Incuentra! ¡Ceca! ¡Vale, chenca! ¡Máme lo hago! ¡Incuentra! 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 ¡Me meto la mano en la candela! ¡Incuentra! ¡Puérdate! ¡Eso es lo que más tiene más! ¡Incuentra! ¡Quéени! ¡Lo que más tiene más goodness! ¡Te ayunas! ¡Cánsale! En cuanto a cubrir la palimada Casa de la música vana Eso, que haga de Miramar Y pa' que suco nunca El diablo no te juventa Y no, de la Habana es libre ¿Quién estaba? No te juventa Para que sepa, a Julio y todos son legales Que no saben la verdad Vamos, la regla que yo te traigo 100% de ricura Sablosura, natural Pa' que tú lo bailes, pa' que lo goces Ay, mamá, qué rico está esto ¡Oyelo! Ay, mamá, qué bueno está esto ¡Qué, qué! Ay, mamá, qué bien yo lo siento Que esto está bueno para consumir Y como huele a escribir Y como la palada de Teresa Y como la palada de Giovanna Y como la bonita Y como la palada de Giovanna ¡Voy a ir! ¡Ahora sepa! ¡Mírate! ¡Arriba!